El acuerdo arreglado del duque de Sussex con el servicio de transmisión se rumoreaba antes de que se lanzara la quinta temporada de The Crown. La temporada 5 de The Crown está en pleno apogeo, narrando los altibajos de la familia real en los años 90. Los eventos que se desarrollaron están en la memoria viva, sin embargo, muchos expertos reales han notado que ciertos miembros de la firma están notablemente ausentes. Kinsy Sofild, presentadora del podcast, Study for Daily, habló recientemente con el presentador de Talk TV Cristo Fufa sobre esto, discutiendo en un segmento publicado en su podcast cómo el príncipe Harry apenas ha aparecido en la entrega acumulada de 10 horas. Un joven duque de Sussex es interpretado por el actor infantil Teddy Howley y aparece en algunas escenas selectas con Diana, la princesa de Gales, interpretada por el príncipe William es interpretado por Senan West, el verdadero hijo de Dominic West, quien interpreta al entonces príncipe Carlos y aparece en episodios posteriores de la temporada. Harry apareció brevemente en la temporada 4 de The Crown y su presentación se produjo en los primeros años del matrimonio de Diana y Charles. Interpretado por Arran Tinker, el joven príncipe se puede ver en la última serie. Harry aparece en el primer episodio que ve a Diana y Charles en su segunda luna de miel en Italia con sus dos hijos. La señora Sophie dijo, Harry se ha ido misteriosamente, así que retiro lo que dije sobre que él no tenía control, a lo que el señor Fufas agregó, tiene una línea en el primer episodio y luego... Harry no existe, ella, Diana, podría haber tenido un... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!